Quien haya esposa haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Proverbios 18-22. ¿No han leído replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Evangelio de Mateo 19-4-6. Esposas, sometense a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Epístola a los Colosenses 3-18-19. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Epístola a los Hebreos 13-4. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 31-10. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Epístola a los Efesios 5-25-26. El corazón del hombre traza su rumbo. Pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16-9. Pero, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Primera epístola a los Corintios 7-2. Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2-18. No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Deuteronomio 24-5. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2-22-24. Esposas, sometense a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Epístola a los Efesios 5-22-23. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Cantar de cantares 4-7. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Primera epístola a los Corintios 7-3-4. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Primera epístola de Pedro 3-7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Epístola a los Efesios 5-31. A sí mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Epístola a los Efesios 5-28. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y sólo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio. Primera epístola a los Corintios 7-5. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Epístola a los Efesios 5-33. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Evangelio de Mateo 5-27-28. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios. Porque Él me vistió con ropas de salvación. Y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema. O una novia adornada con sus joyas. Isaías 61-10. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Evangelio de Marcos 10-6-9. Gracias por llegar al final del video. En la descripción hay un link para descargar gratis una Biblia en formato PDF en español y también en italiano. Si gustan otra versión u otro idioma me dejan comentario para pasarle el link. Muchas bendiciones.